Ay hijo, hoy día es un día triste papi, sonido del cielo el cantante y lo voy a hacer, ¿verdad? Sí hijo, un bajón hoy día. Yo lo voy a ver en la iglesia, mira. Déjame arrodillar, medio verme, hijo. Hasta la vuelta, escucha, en una guitarra, el cielo hijo.